Bueno, jóvenes, han concluido una etapa más en su vida. Esperamos que haya sido de su completa satisfacción. Asimismo, les deseamos el más grande de los éxitos. Ahora, en esta nueva oportunidad que tienen de seguirse formando, no sin antes agradecerles su tiempo, su atención a cada una de las asignaturas que esta área, que son áreas experimentales, les ofrecieron. Asimismo, estoy segura que les agradecen enormemente las plantas que están aquí en frente del laboratorio cuando a viña tuvo a bien a caerse y tiran todo el fertilizante. Créanme que las plantas están más que agradecidas, porque ahora ya están verdes y ya no están cloróticas. Gracias. ¿Qué tal jóvenes de sexto semestre ya disfrutando sus últimos días en Rayangélico? Ojalá hayan vivido a lo máximo este tiempo. Terminan una etapa más en su vida. Mis deseos, el mejor de los éxitos, de los triunfos, que alcancen sus sueños, que alcancen sus propósitos y sobre todo que siempre sean jóvenes felices, que amen la vida, que amen cada una de sus familias. El mejor de los éxitos siempre, y aquí estará siempre su maestro Juanín. Saludos, humanidades. Bueno, pues aprovecho la oportunidad para decirle a toda la generación que egresa que le vaya muy bien, donde quiera que tengan pensado estudiar. Ha sido un privilegio conocerles. Desafortunadamente no estamos con todos los chicos, pero estando en el aula o fuera del aula, de todos modos apreciamos igual. Me quedo con muy buenos recuerdos de todos ustedes. Les deseo que Dios los acompañe y la verdad, la mejor de las suertes. Aquí estamos para lo que necesiten. No se olviden de nosotros. Que les vaya muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Lucía Dore. Como muchos me conocen, la maestra de inglés. Quiero decirles que les deseo lo mejor. Espero que sigan echándole ganas, porque de eso se trata la vida, de echarle ganas. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas. Sé que no de todos tuve la oportunidad, pero del grupo que tuve en sexto semestre, quiero decirles que son fabulosos. Son unos chicos muy trabajadores, así como lo son los otros, claro está. Nunca voy a olvidar los chicos. No estuve con ustedes hasta sexto. Emanuel, Adive, mi querida Michelle. Con todos ustedes, pero sí con Baby Leti. Gracias por permitirme estar. Gracias por todos los momentos que compartimos. Gracias Itzuki por haberme enseñado que el libro no se juzga por su portada. Gracias a todos, de verdad, gracias. A mi querido chico sonriente, porque viste que echándole ganas, sales adelante. Solo es cuestión de echarle ganas. Gracias y éxitos, hasta pronto. Muy buenos días chicos, pues me es gratos saludarles. De aquí desde su compañero, amigo, maestro, hermano Bello Fuentes. Les deseo lo mejor donde quieran que vayan. Espero les sigan echando muchas ganas. Muchos se van del Estado, otros tal vez se van al extranjero. Si se quedan aquí, recuerden siempre el orden, disciplina, los valores que siempre se impulsan aquí en ARAI. Valores morales, que desde la familia sé que ustedes lo han comentado. Donde quiera que vayan, chicos, espero que la suerte. Recuerden que siempre me guste con ustedes. Como tenemos, si ellos quieren, y la graduación. Ya saben, aquí siempre tendrá su casa. Y pues bueno, muchas felicidades por haber egresado. Una generación más, y no cualquiera, sino una de las mejores. Entonces, les deseo, por todo corazón, a la mejor relación. Hola, ¿qué tal? Pues soy el maestro Orlando. ¿Qué puedo decir? Les deseo el mayor de los éxitos en su vida, profesional y personal. Les deseo lo mejor en esta vida. Y ha sido un placer tenerlos como alumnos. Algunos los conocen a secundaria, y ahora en otro proceso y etapa de su vida como estudiante y como persona. Como les dije al principio, les deseo lo mejor. ¿Y qué puedo decir? Hay muchos momentos inolvidables que pasé con ustedes. Yo creo que uno de los últimos recuerdos que puedo hablar cuando me vestí de Botarga, y nadie sabía que era Peppa Pig. Y posiblemente algo cómico, la caída del propio Abraham, que me echaron la culpa, pero al final de cuentas no fui. Les deseo el mejor de los éxitos nuevamente. Espero que se hayan divertido con este pequeño mensaje. Y los extrañaré en cada una de mis clases. Gracias por todo. Aprendí mucho de ustedes también. Bueno, muchachos, me quiero despedir de ustedes. Y la verdad, me dio mucho gusto ser su maestro. Espero que les vaya bien en nuestra nueva etapa de su vida, que es estudiar una carrera universitaria. Y yo sé que todo lo que se propongan ustedes, pueden lograrlo. Bueno, pues, ¿qué tal, chavos? Sexto B. Sexto B, yo tuve el agrado de darles clase de Info. Recuerdo mucho, sobre todo, dos cosas. Cuando vimos los temas de Sketchup, que empezaron a hacer sus casas, la verdad, hubieron unas que se quedaron muy bien. Y, chavos, vieron que algunos empezaron a proyectar más cosas acerca de esto. Y me gustaron mucho los videos que vimos. Sobre todo aquel ese que hicieron promos. Estuvo muy bueno. ¿Qué les puedo decir, chavos? Pues, deseo éxito. Acuérdense que la mayor parte de lo que es el éxito, que es el esfuerzo, chavos. Acuérdense, 10% es conocimiento. Y 90%, chavos, es esfuerzo. Así que, tienen que esforzarse y tienen que realizar todo lo que tienen que realizar. Siempre con la bendición de Dios, chavos. Esfuérdense y adelante, chavos, que ustedes pueden lograr sus metas. Esfuérdense, chavos. Muchas felicidades, jóvenes. Ya son parte de la historia de Frankélico. Muchas felicidades. Ya están a punto de iniciar una carrera profesional de acuerdo a sus diferentes intereses. Fue un gusto haberlos conocido. Fue un gusto que me hayan compartido todas las experiencias que nos platicaron durante el aula, todas sus vivencias. Y un gusto haberles enseñado, sido parte de su formación como profesionales. La verdad, una extensa felicitación y les deseo el mayor de los éxitos. Cualquiera que sea el camino que vayan a llevar, seguramente les va a ir bien. Ya les he comentado que son unos excelentes jóvenes. Sigan así, no pierdan el ánimo. Échenle muchas ganas a lo que vayan a realizar. Yo voy a cuidar de Max. Sé que están preocupados por Max. Les gustó mucho conocerlo. Seguramente en algún momento lo verán. Ya saben que yo hago mis actividades como Max. En cualquier momento pueden visitarnos. En cualquier día que ustedes consideren que tengan la oportunidad. Max está para atenderlos de nuevo. Tendremos la foto del antes y el después. Entonces, cuídense mucho. Yo voy a cuidar mucho a Max. No se preocupen por él. Él va a estar muy bien. Ustedes enfóquense en lo suyo. Concéntrense en lo suyo. Porque capacidades nos han demostrado que tienen. Y muchas, muchas felicidades. Chavos, pues ante todo, quiero agradecerles por la confianza, por el cariño, por los momentos de plática, por los desayunos, por todo lo que vivimos en esta escuela. Lo que hará prácticamente única e inolvidable su experiencia como parte de los alumnos Fray. Pues nada más decirles a todos que les deseo el mejor de los éxitos. Les extrañaremos muchísimo acá en la escuela. Y saben que esta es su casa. Y pues bueno, que en mí tienen a un gran amigo y pues también a su padrino. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.